Bueno amigos, pues ya estamos aquí de nuevo en directo y como os prometí, Ioannis Cantazzi lo tenemos aquí. Lo primero, saludarle. Muy buenas Ioannis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, caballero. He visto vuestro programa, mucho interés hoy, especialmente con todo lo que se está subiendo, incluyendo Bitcoin, los índices, el oro. Es una locura al revés de lo que estaba pasando en 2022, así que con ganas de analizarla, la verdad. Sí, sí. Además, mira, me encanta que estés hoy con nosotros, sobre todo la semana pasada, cuando vimos esa subida del oro, prácticamente, si no llega a ser por el España ese que hizo, creo que fue en diciembre, estaríamos en Máximo Histórico. Para mí, ahora es cuando está en Máximo Histórico, cerrando por encima de esos 2.070 y sobre todo por encima de 2.100 puntos. Y me encanta que estés aquí Ioannis, porque sé que eres un especialista en el oro y quiero que me cuentes tu visión del oro. ¿Qué ves? ¿Te crees esta subida? ¿No te lo crees? ¿Tenemos que confiar? Así que estoy impaciente por ver qué nos comentas. Vale, vale. Pues mira, la verdad es que no creo que haya mucho recorrido, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo con las subidas parabólicas, como esta, que lo ha hecho últimamente, que eso es un gráfico diario, como pone aquí, he puesto el CFD, efectivamente, ¿no? Pero es igual, es el futuro que sigue. Y bueno, tengo aquí las medias móviles, las sencillas que utilizo siempre, 150 periodos y 200 periodos, y obviamente tiene una pinta positiva. ¿Pero qué es lo que está pasando? Pues el oro tiene una cierta manipulación por parte de quién compra, quién vende y por qué lo hace. Y yo creo que atacar los niveles así se debe más a la política restrictiva que ha estado presente hasta hasta ahora, está muy pronto, y que ahora la FED está por recortar los tipos y esto va a favorecer el oro. ¿Por qué? Lo va a favorecer porque el oro lo que paga, o sea, no paga nada. O sea, pagas para almanezarlo en alguna caja fuerte, etcétera. Y entonces, cuando los tipos de interés suben, la gente va por los bonos, por ejemplo, que es un refugio más o menos, compramos los que les paga 5%, que el oro pues que no se mueve mucho y que no paga nada. Mientras cuando los tipos de interés bajan, que están por empezar a bajarse, pues el oro ya vuelve a brillar, no sólo porque el euro dólar tiene que ver algo con él, ¿no? Con la autocorrelación que tienen, pero que si el bon ahora en vez de 5 te da 3 o 2,5, pues por qué arriesgar el dinero ahí, sino buscar un refugio. Efectivamente también porque el S&P 500 ha saltado por los 5.000, nadie sabe por dónde va, lo analizaremos, pero lo único que falta es que el euro dólar sigue en el mismo nivel de 1.08, amigo mío, y normalmente eso tiene una correlación negativa. O sea, cuando sube el oro tiene que bajar el dólar y el dólar no se ha movido. Entonces, yo no me fío mucho de esto, especialmente de movimientos parabólicos. Yo no lo veo de modo diario, como sabes, pero más como swing trading. Y diría, ¿cuál es la posibilidad de que esto pase a subir un 10-20% más? Pues la verdad es que lo dudo. ¿Por qué? Porque además no tenemos ningún riesgo sistemático, no tenemos guerra que nos está ahora bombardeando en los medios de comunicación, aunque las guerras sí que siguen, ¿no? No tenemos un problema de inflación, incluso ahora se va ajustando algo más, pero sí que tenemos máximos casi en todo, en Bitcoin, en S&P, en Japón y ahora en el oro. Entonces, todo el mundo está en risk-owned, está comprando lo que quiera y es justamente al revés lo que estaba haciendo en 2022. Y para respaldar, pues también tengo aquí un gráfico que puede, bueno, de miedo a stats, es que la cantidad de oro que han estado comprando los gobiernos, los estados, bueno, principalmente China últimamente, que ha añadido muchísimo en sus reservas, ¿vale? Eso es un aumento en los últimos tres meses, ¿no? del 2023, pero el mayor almacenador, si puedo utilizar la palabra, siguen siendo los Estados Unidos. Pero los gobiernos no compran oro porque lo quieren revender o quieren especular o lo que sea, ¿no? Comprar oro porque tienen que hacer una reserva contra la estabilidad de su sistema financiero. Lo digo porque mucha gente lo ve esto y dice, oye, si compra los Estados Unidos y China, el oro va a subir. No, KIA casi es al revés. Y para cerrar el tema de oro, digo, bueno, swing también, utilizando al KIA GTX, porque siempre lo que analizamos es el ETF sobre el oro y eso queda. Hay un recorrido que cuando el oro cotizaba 2.000 y pico, eso estaba a 32, cayó mucho y estos días pues está siguiendo esta locura, pero está lejos todavía un 10% de los máximos. Y aquí, claramente, no tiene una imagen, un aspecto bastante positivo. Está aquí peleando con sus medias móviles, pero no tan bastante positivo. Entonces, creo que como es un producto más bien versado con la política, la monetaria, la manipulación, quizás por distintas partes como el petróleo, no creo que vaya a tener una relación linear con lo que está pasando con el metal, ¿vale? Entonces, yo digo cuidado, pero porque es algo de exuberancia, diría yo. Vale, vale, es decir, que para ti la subida más bien podría ser una trampa de mercado y que pronto lo veremos como retrocede buscando por los niveles de azote. Que no suba más, ¿vale? Para la trama de mercado eso, por ejemplo, tendría que hacer o superar el máximo y luego un par de días, como le ha hecho Bitcoin, por ejemplo. Pero son distintos mercados, cada uno por su razón. Yo, por ejemplo, si quisiera invertir en oro, pues ahora no lo haría a través del mercado así y tampoco iba a comprar, por ejemplo, libras de oro. Lo digo porque el mercado está a risco, o sea, no veo ninguna crisis acercándolos, no veo ningún problema que nos pueda llevar a siempre 500 a 1.000 puntos más bajo y para que la gente ya busque un rescate, un refugio. Por eso es principalmente porque estamos comprando oro. Y veo que la libra de oro, por ejemplo, cotizando por 460 euros, que es lo máximo, pues, ¿sabes? Llega desde los 300, 460, se tiene que parar y racionalizar en este momento, digo yo. Interesante, interesante. Bueno, pues, sí, además, en el caso del oro, las commodities no están funcionando bien, pero ahora me interesa saber tu opinión también sobre el SP500, a ver qué tal, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que estamos ante la primera corrección de este año 2024 o que no? Que todavía tiene fuerza en el mes de marzo para seguir subiendo. ¿Va a descansar o va a continuar? Sí, te digo mi idea principal, que yo no creo que haya una recesión de ninguna manera, ¿vale? Empecemos por esto, porque la gente que está fuera está rezando que el índice caiga para que pueda salirse con la suya y comprar a los 4.000. No puede pasar, creo yo, en 2024, por distintas razones, porque se han activado muchísimos indicadores que dan al alza, tanto el Sveig Indicator que hemos visto aquí, como el sentimiento y el FOMO, el Fear of Missing Out, ¿no? Que todo el mundo quiere entrar y luego es un poco locura con lo que está pasando con NVIDIA, obviamente, y lo que ha pasado con Meta hace unos meses, que ha subido por 3.000. Yo creo que la liquidez que está demostrando este gráfico es clave, porque la liquidez quiere decir que cuanto más dinero haya circulando en el mercado, ese es el market cap, ¿no? La capitalización del mercado, el S&P 500 en general, la verde y la roja, pues, la liquidez. Cuando sube la liquidez o baja la liquidez, el mercado tiene que tener una autocorrelación positiva. Quiere decir que cuando baja la liquidez, baja el mercado y al revés. Aquí hemos visto dos puntos. Uno, en 2023, cuando el mercado seguía subiendo, pero la liquidez no, y luego el mercado mostró una retrocesión, aunque temporánea, y luego el mercado, la locura que estamos viendo, pues, de nuevo tenemos una liquidez que no va para arriba, pero el mercado sí. Creo que estamos en una locura de AI, la inteligencia artificial, que la gente no sabe qué quiere decir un S&P 500, 200, perdón, pero imagínate, no, imagínate, digo, fíjate que hay un año de elecciones, ¿no?, en los Estados Unidos, y los únicos dos años históricamente que han perdido o han tenido una bolsa negativa eran en 2000 y 2008, que en ambas teníamos o hemos tenido dos recesiones catastróficas, una la de Dotcom y la otra la de Lehman Brothers, ¿no? Entonces, estamos en un año de elecciones en los Estados Unidos, el 5200 es solo un número, pero yo, como mucho veo una retrocesión de, no sé, 400 puntos, vale, muy sano, lo tiene que hacer, si me dices, ya le dame un porcentaje de acierto, de si va a 5500 o a 4800, si te diría 90% para abajo y no para arriba, ¿por qué? Porque ya es demasiado, y ahora te muestro el gráfico, déjame ir a la pantalla, y meter el SPY, que es el ETF que solemos utilizar aquí, y lo bueno es, lo bueno en general es que no tiene una subida parabólica, o sea, el SP500 se está subiendo poco a poco, siguiendo su media móvil, que esta es la de 50 días, ¿vale? No hay una subida parabólica, pero, al igual que esto, hay unos huecos para cubrir aquí, para cerrar, otro para cerrar aquí, y no es sostenible lo que está haciendo. Y yo creo que si le dices a algún cliente, oye, compra Nvidia 800 dólares, o Microsoft por encima de 400, pero si hace 6 meses estaban como 5 veces menos, está, está volviendo un poco complicada la situación. Yo diría, como sabes, que no soy tipo de trader o inversor direccional, o sea, nunca apostaría por la baja o al alza, sino utilizando las opciones financieras para apostar donde no va, que tiene muchísimas más posibilidades de que gane, ¿vale? Pero, de 4 de cada 5 escenarios, yo diría que en algún momento tiene que regresar a testear la media móvil aquí, 4.900, no sé si lo hace un día, o en 5 días, o en 10, pero el año 2024 va a ser positivo en general, pero me imagino que en los niveles aquí, sostenibles, no los veo mucho. Totalmente de acuerdo, yo creo que lo has dicho muy bien, ¿no? La subida, que además ya llevamos desde octubre subiendo varios meses, está siendo tranquila, con lo cual lo que puede venir es una corrección, como bien dices, a niveles de 4.700, 4.600, y a partir de ahí continuar con la tendencia. Y un detalle que has dicho, que no sé si lo han oído los amigos, he dicho que no está previsto, aunque ya parece que la recesión ya cada vez la dejamos más atrás, y, de hecho, si analizamos un poquito, el PIB americano ya está por encima de su media, si hacemos una media de los últimos 4 o 5 trimestres, está creciendo, es decir, tiene ya síntomas de que la economía americana prácticamente está arrancando, o puede entrar muy pronto, en una economía en crecimiento, o sea que, al final, esas grandes caídas yo creo que son complicadas. ¿Y ese gráfico cómo lo pone? ¿Para asustarme ya del todo, Yanni? Ese gráfico es para darte un poco la torta allí, endolecer el dolor. ¿Por qué? Porque yo no lo creo, ¿vale? Yo no lo creo este gráfico, pero lo tengo que demostrar porque gira por el Internet bastante últimamente, y la arena roja te da la bolsa de los Estados Unidos en el único crack de la historia que ha perdido muchísimo de su capitalización en pocos días, y sucesivamente en pocos años, pues en 1929, es lo que tuvimos aquí, y la línea blanca, en blanco, es hoy. Entonces, yo digo, ojo, que hay una correlación de 0,94, quiere decir una correlación positiva casi linear, completa. O sea, todo lo que pasó en ese entonces, lo prevé que está pasando ahora. Ahora, digo yo, la estadística es un arte con los números. Cuanto más tortures los números, más te van a decir al final la verdad, pero la verdad que quieren. Entonces, digo yo, ojo, que yo no creo que vaya a tener una recesión así, por lo menos no ahora, pero sí que va a tener una correlación. Yo creo que cuanto más gente entre durante este año y el año que viene, la próxima recesión que va a venir no será de 20, ni de 20%, 25, 30, será mucho más y será algo catastrófico, pero no sé dónde vendrá. Y hasta entonces, pues no hace falta adivinar. Estás con tus zoplos y haces un poco de trading intradiario swing, estás con tus opciones para que te protegen, que es lo mejor que te puedan hacer las opciones financieras, y teniendo en cuenta que para gustos colores. Yo, personalmente, la bolsa ahora es alta, es altísima, no puedo entrar, pero tampoco puedo ir corto, es diferente. Pero este gráfico no puede pasar por alto. O sea, muchísimas cosas pueden pasar, pero yo creo que el 24 al final tiene un tono positivo, pero necesitamos una corrección sí o sí porque no es sostenible. Sí, sí, yo creo que corregiremos tarde o temprano, lo corregiremos, aunque parece, y como tú dices, al final es sano, ¿no? A lo largo de, cuando estamos en una tendencia alcista, a lo largo del año, una o dos correcciones suele haber, lo importante es que, como tú dices, hemos preparado, veamos el 2024 como buen año, y esa corrección, pues dice, va a ser algo muy interesante para subirnos. Bueno, Yaris, cuéntanos, los amigos que nos están viendo, ¿dónde pueden conocerte, apuntarse a tus boletines de opciones o solicitar información, cómo lo pueden hacer? Interesante todo lo que has comentado. Sí, pues mira, yo principalmente soy trader e inversor de opciones, tengo a largo plazo mis acciones, las cubro con las opciones, y luego en otras intervenciones aquí que hemos visto cómo vendo la volatilidad para que no me interese la direccionalidad de mercado, así me libro de este problema que todos tenemos de intentar adivinar lo que realmente no se puede adivinar, y utilizo las opciones. Si alguien quiere seguirme, pues aquí mi teléfono y mi correo, obviamente mis redes sociales también, donde analizan algunas cosas, pero el boletín de opciones se trata de un servicio donde a lo largo de 12 meses mando las posiciones que armo yo para mis clientes y para mí, y que son un rendimiento que intenta hacer un ingreso pasivo, más o menos, si se puede hacer con las opciones. Así que sí, que es algo que te libra del problema de, oye, si esto cae, pues si cae, las opciones te permiten también ganar cuando cae. Fantástico, interesantísimo. Yo a ese, como tú dices, a ese, lo has dicho ahora, yo le llamo dividendo extra, ¿vale? Ese ingreso pasivo que tú has dicho, yo le llamo conseguir un dividendo extra. Muchísimas gracias, Johnny, por estar aquí con nosotros y espero verte pronto para seguir hablando de ese oro, de ese SP500 y de esas estrategias de opciones. Muchísimas gracias. Vale, de nada, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.